En este domingo, el último del mes de septiembre, mes dedicado de manera especial a la Palabra de Dios, leemos la parábola de los dos hijos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Dice así, A ver qué os parece. Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Él respondió, voy señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero le dice. Jesús añadió, os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él. Mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tenemos nosotros en este texto de hoy? Todo se basa en la historia de dos hijos, ilustrado por Jesús. Uno que dice, no, no quiero, no tengo ganas, pero luego se arrepiente y va. El otro que dice, claro, ahí voy. Pero luego se hace el ojo y no obedece. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Quisiera llamar la atención sobre tres detalles en esto. Primero, cuando leemos esta historia de los dos hijos, tenemos que admitir que los dos hijos somos cada uno de nosotros. Es nuestro corazón dividido. Que decimos sí, pero no, no, pero sí, y estamos en las cosas del Señor y vivimos un conflicto enorme. Esto me recuerda a Pablo, que dice, hago el mal que no quiero y el bien que me propongo hacer no lo cumplo. Por lo tanto, no es simplemente para dividir el mundo en dos, los obedientes y los desobedientes. No. Esta parábola habla de un conflicto interior, de un corazón dividido. Y pienso en el Salmo 86, versículo 11, que donde el orante le pide al Señor, dame un corazón unificado. ¿Y qué es lo que puede unificar el corazón? Aquí viene la segunda lección. En el texto se nos dice que el primer hijo, el que dijo no, luego se arrepintió y entonces fue. Aquí la palabra arrepentirse tiene que ver con un movimiento de conversión. No es simplemente un cambio de opinión. No, no. Él hizo un movimiento interior en la ruta de la conversión, que es convertirse en metano y en griego es aprender la manera de ver las cosas de Dios. Dios, aprendió a pensar con el Padre. Por lo tanto, ¿qué fue lo que el arrepentimiento en que consistió? Entender que el papá no es un patrón. Entender que la viña es también de él, es su viña. Por lo tanto, no es una persona que hace las cosas porque toca, sino por convicción, con sentido de pertenencia. Este mundo es mío, esta tarea es mía. Y entonces desde esta visión del Padre las cosas cambian. El cristianismo no es una religión de moral, es una religión de hijos de Dios que se comportan desde ahí de una manera diferente, en sintonía con Dios. Pero viene la lección número tres. El Evangelio nos dice que esta persona que cambió, va delante de los publicanos, se parece a los publicanos en las prostitutas que se convirtieron y que va delante de los fariseos y de los escribas en el reino de Dios, que es más santo. Resulta que Dios, Dios acoge a uno y a otro, siempre y cuando haga este camino de conversión. Hoy en el centro está la imagen de un Padre. Un Padre Dios por descubrir, por amar y por seguir. Hay obediencia cuando tú entiendes quién es Dios para ti y no te comportas como un esclavo, sino como un verdadero mío. ¡Feliz Domingo!